¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy tenemos una clase súper especial. Hoy os voy a enseñar a preparar la tortilla de patatas. Vamos a ver paso a paso conmigo cómo se prepara desde el principio hasta el final. Así que, ¿estáis listos? ¡Empezamos! Bueno, ahora os voy a explicar los ingredientes que voy a utilizar para la tortilla de patatas. Necesitamos huevos, patatas, cebollas. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra. Y también vamos a necesitar un cuchillo o un pela patatas, una tabla de madera para cortar y una sartén bien profunda para freír. Ya estamos listos. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es coger las patatas y pelarlas. Yo normalmente las pelo con un pela patatas, aunque también si quieres puedes usar un cuchillo. Vamos a pelarlas y quitamos toda la cáscara. Continuamos. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar las patatas en rodajas. Pero atención, las rodajas de las patatas no pueden ser ni muy, muy finas ni muy, muy gruesas. Tienen que ser más o menos así. ¿Lo veis? No tienen que ser todas iguales, no pasa nada. Pueden ser irregulares. Bueno, como veis, ya tenemos las patatas todas peladas y cortadas. Entonces, ahora vamos a pasar a las cebollas. Bueno, no todos los españoles comen la tortilla de patatas con cebolla. Pero a mí la verdad es que me encanta. Yo soy de tortilla de patata con cebolla. Simplemente tenemos que pelar la cebolla. Quitamos la piel. Y después la vamos a cortar en rodajitas finas. Así. Bueno, ya tenemos todo cortado. Las patatas, las cebollas y ahora tenemos que poner el aceite de oliva en la sarsen. ¿Cuánto necesitamos? Pues bastante, porque tiene que casi cubrir las patatas y las cebollas. Así que vamos. Si utilizáis aceite de oliva virgen extra, la tortilla saldrá riquísima. Un poquito más. Encendemos el fuego y esperamos a que se caliente. Bueno, como veis, el aceite ya está listo, ya está caliente. Así que ahora con mucho cuidadito vamos a poner dentro todas las patatas. Removemos bien. Y todas las cebollas. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues taparlo y esperar a que estén bien blanditas. Bueno, las patatas y las cebollas ya están listas. Fijaos. Como veis, ahora están todas bien blanditas. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues para quitar un poquito este aceite, lo retiramos del fuego y tenemos que colarlas. Las vamos a poner en este colador para que se cuele todo el aceite sobrante. Las cojo con la espátula. Y las pongo a reposar en el colador. Pues ahora, las patatas están escurriendo todo el aceite. ¿Y qué vamos a hacer? Pasamos a los huevos. Vamos a utilizar para esta cantidad de patatas, tres o cuatro huevos. Lo vamos viendo. Primero, en un bol, los cascamos. Y el siguiente paso es batir los huevos, con mucha alegría. Y un tenedor. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Muy bien. Ahora, tenemos que echar las patatas con las cebollas aquí dentro y después añadir la sal. Cogemos las patatas escurridas. Las ponemos dentro y removemos rápidamente porque como las patatas todavía están calientes, corremos el riesgo de que el huevo se cuaje. Y para que eso no pase, tengo que darme mucha prisa. Echamos la sal. ¿Cuánta sal? Pues un buen puñadito de sal. Perfecto. Ahora, en otra sartén antiadherente, hemos utilizado el aceite que nos ha sobrado antes y lo hemos puesto en el fondo. Calentamos el aceite y cuando esté bien caliente, echaremos la masa en la sartén. Como veis, el aceite ya está caliente, así que ahora simplemente echamos toda la masa de la tortilla en la sartén. Os recuerdo que la sartén tiene que ser antiadherente para que no se pegue. Con la ayuda de una cuchara de madera, le damos un poquito de forma. Y la dejamos así freír un poquito hasta que se cocine la parte de abajo. Bueno, como veis, la parte de abajo ya está cocida. Podemos hacer este movimiento para comprobar que la tortilla no se ha pegado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que darle la vuelta. Lo primero, escurrimos un poquito de aceite que nos ha sobrado. Para que sea más fácil. Y ahora necesitamos un plato muy grande. Que lo ponemos arriba. Esta es la parte más delicada. Se pone arriba. Ahí está. Y se da la vuelta. Y ahora, con mucho cuidadito, otra vez al fuego. Y a terminar de cocer. Bueno, chicos, la tortilla ya está lista. Ahora solo nos queda servirla en el plato. Vamos a hacerlo despacito para que no se rompa. Es que pesa un poco, os lo digo. Yo creo que voy a hacer otra vez el movimiento tan estiloso. De darle la vuelta. Ahí está. Y como nos gusta comerla a los españoles, hemos partido un poquito de pan, porque la tortilla con el pan está buenísima. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Te ha gustado, Loli? A mí me ha encantado, ¿verdad? Espero que haya quedado todo muy claro. Por cierto, voy a escribir aquí en la pantalla exactamente qué cantidades de ingredientes he utilizado para hacer una tortilla de patata para cuatro personas. Aquí lo tenéis. Tomad nota. Y ahora solo queda practicar. Así que, ya sabéis, en vuestras casas, practicad con la tortilla de patata siguiendo la receta de la burbuja del español. Y si os interesa saber alguna que otra receta, si queréis, podéis dejarme un comentario en la descripción del vídeo. Así yo después la cocino para vosotros. Así que nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!